Pues hoy es 3, bueno son las 3.45 de la tarde del miércoles 28 de julio 2021, hoy es el cumpleaños del comandante presidente, del eterno comandante presidente Hugo Chávez, ¿verdad? Bueno, como decimos, bueno yo digo en inglés, rise in power, que se vuelva a alzar y que llegue otra vez al poder, una traducción toda chiza, pero bueno, y pues ayer fue el cumpleaños de mi señora madre y pues, ¿verdad? Es que no nos hablamos, pero pues, bueno, pues de todos modos hay que decirlo, ¿no? Como estaba diciendo ayer, fíjate, ni aún así se me prendió el foco, no estaba yo hablando, pues no, no de que quiero que alguien lo haya visto, porque pues o sea, esto está de locos, ¿no? Yo sé que está de locos, es como dice, dice el dicho, ¿no? Está de locos la cosa, ¿no? Porque pues o sea, pues no puedo tener vistas, ¿no? Porque si tienes vistas, pues luego, luego, ¿verdad? Tienen la piel de papel cebolla y pues su único recurso es cerrar canales, ¿verdad? Es like, wow. Digo, qué hermosos. Nunca había visto esta matita que floreciera. Bueno, ya saben que yo tengo ese síndrome de la atención diferida. Bueno, ya saben que hermosa. Parece que estás en un sueño, ¿no? Se ven bien como etéreas, ¿no? Como unas... Bueno, yo sin lentes, pues, te puedo decir que se ven como si fueran telarañas. Pero, bueno, telarañas en el sentido de la textura. Mira, por eso anda la mariposita. Ayer que fue a la playa estuve, pues ahí sentada y veía mariposas y de... Pero las playas, las plantas que están ahí son, pues, cactáceas, ¿no? Pero sí ya me fijé que sí tienen unas florecitas así chiquititas, bien bonitas. Bueno. Si ahorita vengo de... Del barrio, de allá de East Harlem, voy a visitar a una amiga, que es la doña Hortencia, que ya vende ahí, pues, más bien tamales y pozole en el invierno. Y ahorita está vendiendo tacos de arroz, porque ellos son de Morelos y tacos dorados, ¿verdad? Y, pues, entretiene y ve la gente pasar. Digo, pues, ese es muy buen plan, ¿no? Muy buen plan. Digo, oye, este, ¿no? Me atendió como reina, ¿no? Y ya... Es muy linda la señora, ¿no? Siéntate, ¿no? Te digo, te voy a hacer tus tacos y... Me dio dos vasotes así de agua de horchata, riquísimos, riquísimos. Pero como que... Aparte que, pues, la bola de años y todo eso, pues, o sea, como gritando así. Pero ahorita me levanto, ¿no? Estaba oyendo esta mañana el radio de aquí de la ciudad de Nueva York. Que llamó un señor nada más para que... Digo, que conste, ¿no? O sea... Todo el mundo sabemos la verdad. Bueno, no todo el mundo, pues. No todo el mundo, pero... Ah... Me llamó la atención también de que... De que el conductor dijera... Ay, no, aquí no vamos a atacar países. Aquí no vamos a atacar... Al menos que no sea Haití y Venezuela. Y Cuba, también. Mmm... Pero qué hipócritas, ¿no? Qué hipócritas. Pues, estuvo interesante la llamada. Vamos a escucharla. Recuperar a los robados. Y quedando del mismo partido del PRM. ¿Tú me entiendes? Esta es la llamada anterior. No la quiero regresar porque luego como que me paso. Y entonces ahí la dejé. O sea, para mí se hace muy difícil dejarlos ahí donde quiero, ¿no? Pero se ofendieron muchísimo porque dijeron que, pues, les dijeron que, pues, el partido de... De este Abinader, el PLD, pues, no tiene políticos. No tiene políticos. Pues, esa es la realidad. La realidad, ¿no? Es la realidad. Como morena. Pues, o sea, muy pocos políticos. ¿Verdad? No, no. ¿Verdad? Este... Y, pues, no saben las mañas y todo eso. Y, pues, les hacen de chivo los tamales, ¿no? Les comen el mandado, pues, como decimos. Y se enojaron. Digo, pues, es la verdad. Digo, pues, si de verdad no habían gobernado antes, pues, ¿verdad? ¿Cómo van a realmente tener políticos? Digo, al venir a sus nuevos votantes... Y otra cosa que cuando ganó Abinader, este, llamaba a mucha gente de aquí de Nueva York diciéndole que, pues, no, yo le ayudé. Yo le ayudé. ¿Y dónde está mi cargo? ¿Dónde está mi puesto? Y, pues, ahí ya, como que no hay estigma, ¿no? En México, sí. En México, sí. O sea, no... No, pues, realmente no puede ser tan descarada como para decir, este... Bueno, pues, yo hice esto y esto y lo otro. Entonces, aquí la dejo. Yo hice esto y esto y lo otro y ya eso se traduce en que me vas a tener que dar un cargo. Los cargos no se dan así. Al venir el conflicto interno que tiene en el PRB, porque los PRD ya no son políticos. El mayor político que tenía el PRD era Peña Gómez, Baraguez, que lo metió en un bolsito. En el 92, cuando le metió a Leonel Fernández. Esa gente no sabe de política. Esa gente lo que son, son borrilleros. Damas están acechando la oportunidad de ellos llegar. No ve que Damas no pasan de cuatro años porque no saben gobernar. Y los partidarios de ellos son partidistas, no son políticos. Gracias, Raúl. Ya me lo andai, Raúl. Gracias, gracias, Raúl. Gracias por tu participación, ¿verdad? Pero yo considero que si, oye, el país no tendría perdón de Dios si cualquiera de esos dos que tú mencionaste vuelve al gobierno. Que venga con gente de cara nueva, gente nueva, que tú no puedas decir que la juventud pueda votar por aquí. Nosotros sabemos escuchar lo que él dijo, que sí se van a unir y que van a ganar. Digo, ¿por qué? Porque pues le condonaron a muchísima gente impuestos, ¿no? Como él dijo, para echárselos a la bolsa. ¿Verdad? Familias enteras que nunca han pagado impuestos. Eso es lo que pasó en México, ¿no? De que ahora yo tengo hasta familiares que pues estaban ahí también en esas puercadas. O sea, te quedas tú y dices, wow. ¿Verdad? Pero la verdad, la verdad, digo, es que pues mucha gente no paga impuestos. Como ya hemos visto, ¿no? Que no pagaban predial, no pagaban electricidad. ¿Verdad? Como Oxxo, como todas esas tiendas de departamento, Electra, todo eso. De hecho, pues Electra inmediatamente, en el momento que supo que ganó este Castillo, Don Pedro Castillo, pues o sea, digo, dijo este Salinas Priego que ya se iban del Perú. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya saben que cuando llega un gobierno de izquierda, pues, digo, de verdadera izquierda, o sea, no como de izquierda de aquí de los esclavos unidos, que aquí no hay izquierda en los esclavos unidos, o sea, digo, para empezar, ¿no? Él, mira, así, ¿no? Bueno, pero hay que escuchar. No, 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 pues la misma gente que ya se ha departado el país. Por Dios. Buenos días, sí, madrugador. Buenos días, madrugador. Le habla el mago. ¿Cómo se siente? Yo estoy bien y mejorando, mago. Adelante. Ah, buenos días para todos los que están escuchando el programa también. Mayor, comandante. Hay algo que está al revés. Y el mundo y la justicia. Atienda por qué. Un país terrorista llama a la Casa Blanca y le pide a la Casa Blanca que meta en la lista de terroristas como patrocinador a un país que no es terrorista. ¿Cómo le cae eso, compay? Bueno, no sé, no sé por dónde se viene, no sé, no entiendo por qué es el terrorista. El presidente de Colombia. yo le voy a caer a esto encima hasta que me cueste la muerte si es posible la injusticia no se pueden permitir primeramente bien tumba el avión de avianca con el famoso radio libia que le dio mohammed cadáver a ellos colombia quien participa en el salpotaje del avión de imbel barrera en el 1972 y se llevan al tipo para allá y lo protegen allá y después lo eliminan con un agente de la dea y un agente de panamá de una fábrica de chocolate colombia yo me voy a reservar el nombre del dominicano que participó en esta vuelta familia de todo el mundo sabe colombia lo apoya y lo mantiene ahí en colombia muchos años y después lo elimina colombia ahora ahora de saber cuántos líderes sociales pobres ha mandado en el gobierno de colombia actualmente 112 en seis meses 112 sacaron de su casa y metrallaron frente a los tibios y de el gobierno de colombia el gobierno de colombia entonces con qué moral con qué moral podemos señores miren el mundo está revés pero yo me voy a decir una vaina miren yo me voy hay que hice mi gente yo le voy a un consejo hay que hice hay que hice porque hay que hice porque la cosa está en color la cosa están que dios no está viendo la cosa bien porque yo creo que el presidente de este país ni siquiera la llamada se le debería aceptar el presidente de colombia pues gracias 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 magos magos démoslo ahí gracias magos tanta mierda que le avientan a ti le está salpicando indignadísimo indignadísimo lo comparó con un señor que pues ahí pues muchas veces también dice verdad no siempre nomás es ponzoña este pero digo qué bueno que alguien alguien habló pues del israel israel de las américas verdad déjame ver si encuentro el otro porque salió un vídeo un vídeo hace como una semana no menos de una semana este es time to help cut donde donde ahora donde ahora si están muy preocupados no por por haití por haití verdad están muy preocupados porque dicen que que eso puede afectar una imaginaria soberanía de dominicana que no es república es emplazados a la defensa soberanía intervención no con el convulsionado país ha emplazado con el convulsionado el país que convulsionamos no constantemente estar ahí diciéndole fíjate y la razón que lo pongo es porque pues ya ahora todos sabemos no que 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 el ejército de las naciones unidas pues es este un ejército terrorista no donde quiera que han estado han sido demandados por abusos de lesa humanidad violaciones bueno pues excesos excesos coloniales no verdad este como siempre y de ahí eso están pasando porque dicen mira que ni las naciones unidas han podido hacer algo por eso esta gente como si no fueran los mismos hagan de cuenta que 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 si méxico empezamos a hablar de guatemala cuando somos la misma gente somos la misma gente que guatemala que nicaragua que te digo sea es ridículo es ridículo como se dice estar este satanizando satanizando y ahora y ahora sí ya dicen ah pues bueno pues si se prende el peo de allá ya de veras pues este puede llegar hasta acá hasta ahorita se les prende el poco en vez de decir yo quiero que a mi vecino le vaya bien para que nunca me tenga nada que pedir prestado para que digo para eso siendo una gente ya como ya ahora ya toda la gente es bien egoísta no que no quiere que ay no me joda no me joda a mi a que me va a pedir no ya me llama no contesto porque a lo mejor va a querer algo así somos hoy en día somos un asco pero mira el que el que no este vive para servir no sirve para vivir a la defensa soberana y otros problemas que confronta para la soberanía de república de la república dominicana el doctor wilson gómez ramírez dijo que este país es el único en el mundo que todos los días y a cada momento tasado a la defensa soberana gómez gutiérrez aseguró que ninguna otra nación se ve en riesgo por lo que sucede en haití salvo el caso es una mentira es una mentira verá ya no queremos más bases militares en latinoamérica verá ya en cuba está guantánamo honduras tiene como cuatro a panamá también colombia tiene nueve bases militares de acá del imperio eso a todo mundo verá no queremos o sea digo se están posicionando también en el caribe verá muy estratégicamente es que es una mentira que el bienestar de haití sea problema de todo el hemisferio ya sabemos que ya sabemos que han usado la bebedero a llenar la hubo que esa intervención no logró poner en prato fíjate nada más fíjate acabándose de ellos de quejarse que porque ahora que ya le están ofreciendo que pues que ya no tienen que venir a acá los esclavos unidos a hacerse como se dice hay que era como las pruebas de admisión algo así no que se las van a hacer allá en dominicana verdad pero obviamente se la van a hacer los los gringos la gente que ellos van a traer verdad y luego luego están diciendo no pero también van a traer más militares verdad están viendo que que el imperio es súper súper mañoso como te atreves uno con un doctorado y todavía diciendo que que las naciones unidas es un organismo válido sobre todo cuando se trata de de personas de piel negra no o sea ellos las naciones unidas están controladas por por los blancos verá por los europeos tica ninguna política importante y por el contrario el desorden la anarquía el caos y la inseguridad continúan pero un país que está todos los días emplazados a la defensa soberana todos los días y a cada momento a quien afecta en términos de su soberanía la si de veras tan preocupados soberanía digo deberían de tener política con con haití para supuestamente abinader es el único para que en los últimos cuarenta años creo que o más que ha tenido una política migratoria con con haití no quieren no quieren unirse con ellos no quieren saber nada de ellos verá yo leo los comentarios verá de 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 los videos es otra cosa que quería comentar no este y y están diciendo no es que abinader ese es este como le dicen como ahí haitista o que le dicen está entregando el país a los haitianos que no sé qué que bla 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 esto y que el otro o sea que eso que es una vil mentira es una vil mentira ellos nada más usan ese discurso verdad de que la invasión nos están invadiendo nos están invadiendo cuando no se trata nada de eso verá ellos mismos hablan al programa este de radio ellos dicen aquí no hay nadie que que haga nada no hay nadie que haga nada a ver a digo si quieres un trabajo hecho ya sea este carpintería o que te pinten la casa o lo que sea dice carísimo y mal hecho y te lo entregan trabajo van cuando ellos quieren y y demás tenemos que ir a contratar haitianos verá que lo hacen mucho más barato mucho más rápido y muchísimo mejor que ahí porque ellos mismos han llamado a este programa y han dicho ya nos hemos acostumbrado a las remesas que no tenemos necesidad de trabajar que estamos bien y pues nomás ellos no te lo dicen todos los días llaman verá reventón reventón y más reventón así lo decimos en México y y si verá si tú ves ahí buscas así te digo sacas ahí hay videos hay fotos de bueno desde el principio que empezó la glandemia verá este nunca han cesado no han cesado ellos ahí llaman y dicen no es que pues no respetan el curfew como se dice el toque de queda como se llama eso verá eso de que que tienen que cerrar las barras eh mucho clandestino verá eso pues es aquí también en la pequeña quisquilla donde yo vivo verá pues todo es clandestino verá y pues como tienen un pacto con la policía de Nueva York pues es ellos verá ya saben que la policía verá cuenta con ellos y ellos cuentan con la policía porque ellos en cada familia mínimo hay uno que se va a a la policía de Nueva York te digo así es que es una cosa exageradísima verá y te lo digo porque porque yo lo he visto yo estoy también en en varios grupos de Facebook de ahí de donde yo vivo verá este y pues la mayoría son blancos y y ellos dicen no pues es que llamamos y están ruidasal eh y ya pasa de la medianoche mucho escándalo y no viene la policía pues claro que no te digo mira ah pues les traigo periódicos también traigo periódicos para que vean quien fue el gran marshal como se dice el gran marshal en nuestro idioma ya se me olvidó pero usted sabe lo que es el gran marshal fíjate fíjate o sea para que vean que tan estratégico es dominicana verá para 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 Estados Unidos esto estamos hablando de un país súper chiquitito a México a nosotros que somos un país de izquierda verá y que le hemos puesto muchos límites al imperio ah no a nosotros nos cancelaron las fiestas de la conmemoración de la batalla de puebla no hubo nada el 5 de mayo no hubo desfile no 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 hubo festivales aquí nada más porque en otras ciudades sí verá porque porque nos odian porque saben que somos muchísimo mejores tres unas cuercadas cuercadas siempre lo han hecho siempre lo han hecho siempre ha habido gente así pero cuando eran esclavos este pues ellos eran los más arrastrados los que no mi amo yo conmigo yo le digo quien lo traiciona mi amo yo le digo quien le hace todo ellos así supuestamente ¿verdad? ese es su plan su plan maestro ¿verdad? como aquí digo las chapeadoras vienen a embarazarte de un blanco porque yo nunca las he visto más que una vez ¿verdad? una vez si la vi que iba a ir caminando con un blanco ¿verdad? y pero si no tú no más ves los chiquillos los mulatos pero nunca vas a ver el papá que van con el papá ¿por qué? porque saben que pues o sea digo bueno pues va a ir a la universidad y pues me va a sacar de trabajar ¿no? aunque sea de las greñas aunque sea de las greñas pero bueno y ahí si no hay racismo mira ahí si no hay racismo ¿verdad? ahí está pero imagínate nada más o sea venimos quejándonos desde hace muchos años de que el departamento de policía en primer lugar se porta muy mal así como el ejército de las naciones unidas así como el ejército de las naciones unidas así como el ejército de las naciones unidas ¿verdad? sin hacer nada ¿verdad? porque te digo lo que es el crimen y lo que es este bueno hay varios indicadores ¿no? hay varios indicadores este como se dice no están están los más bajos de la historia y estos tiroteos que supuestamente se han disparado ¿verdad? que supuestamente digo yo como estaba hablando yo ahí hace una semana dos semanas hablando ahí con un señor que decía no es que los de tiroteo y luego ya él me dijo que él trabajaba antes para ¿verdad? para los puertos bueno ahí está ahí está una ¿no? ahí está una ¿no? y te digo de estas te digo yo hice dos videos dos videos de una hora cada uno de una hora cada uno ¿no? donde sensacionalizaban todo esto y que no este sin precedentes pero nunca te dicen per cápita per cápita ¿no? que imagínate que que una lluvia de balas a ver vamos a ver página 4 una lluvia de balas y luego también empiezan a hablar de los tiroteos y tú ves pues donde es bueno los tiroteos oh pues en el gueto no pues ahí sí obviamente tú sabes que hay muchos estudios ¿verdad? que relacionan la pobreza con la violencia ¿verdad? obviamente la gente está muchísimo más estresada en el gueto en la barriada es ahí la gente ¿por qué? porque pues ahí es este supervivencia nada más ¿verdad? como dicen o das o te dan ¿verdad? pues con la gente mejor yo doy ¿no? mira mira 2 2 más en el Bronx y en East Harlem East Harlem es uno de los barrios también más hay donde hay más drogadicción donde hay más sobredosis porque yo en el programa me lo acaban de decir en East Harlem es donde donde hay más sobredosis de droga yo no sabía yo pensé que era el Bronx pero ya no ya superaron vas ahí todo el mundo está ahí por favor o sea eso siempre ha estado así porque nunca nunca le nunca les han dado trabajos nunca les han llevado nada anyway ya no me quiero entretener porque quiero acabar yo con ese audio no sé si acabe o no pero bueno todo eso digo nos han quitado la capacidad de asociar ideas ¿no? de asociar conceptos de decir bueno esto está relacionado con esto o puede al menos estar relacionado con eso pues llevamos como le digo ya casi dos años para que todos los medios prendes el radio prendes la televisión cualquier periodiquito y tú ves que descaradamente todos dicen no está peor que Irak está peor que que no sé qué ¿no? o sea es lo peor tú sabes que hay una tendencia les pone en línea a los medios ¿verdad? si no lo sabes si no lo ves pues bueno fíjate ve cualquier canal ¿verdad? más ahora que ya lo puedes grabar porque ya puedes grabar este las cosas con la con el cable eso que tiene el TBR que no sé qué ah ya lo puedes grabar tú fíjate y todos dicen la misma nota le cambian muy poquito le cambian muy poquito porque todos se la mandan ¿verdad? que allá de lo que sea y pues todo eso es para eso para justificar que digo ¿cómo van a poner como les digo después de más de el departamento de bomberos es lo que les digo que es bomberos es lo que les digo a la gente está prefiriendo quemar y cobrar la póliza de seguros que seguir en esta porquería se van a otro estado donde la vida es mucho más asequible ¿no? imagínate años y años quejándonos de los abusos los excesos de los policías y en lugar de hacer algo para mejorarlo que dicen mira toma toma ahí está toma si te sigues quejando te vamos a poner también un gobernador que también es policía este tipo estuvo más de dos décadas de capitán de policía aquí y dijo que él iba a traer pistola en City Hall que el diario iba a andar con pistola que porque le digo es una bueno pues ellos controlan los medios que pueda yo decir ¿no? mira en vez de celebrarlo eso en la portada lo ponen adentro esta si es noticia ¿no? o sea digo 20% ¿verdad? ah no que vean ahí la portada de que te digo y esta es el 7 de julio este periódico es el 7 de julio y la razón por la que ganó Eric Adams es porque las otras dos femilocas pues decidieron no luchar y pues nunca se resolvió el caso de los 140 mil votos de más de más que habían contado ¿verdad? digo eso eso no cuenta mira mira ahí está 140 millones de dólares para el estado a ellos les conviene y es tan fácil es tan fácil es tan fácil te digo digo porque en México ¿verdad? si no se que país te encuentras ese video en México te digo ¿verdad? la gente lo ha dicho la gente lo ha dicho así digo hay sobre todo después de que ganó el presidente López Obrador incendiaron todo el país subieron 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 este los tiroteos los feminicidios bueno es que feminicidios porque pues una muerte es una muerte ¿no? que digan que digan que feminicidio esto que feminicidio el otro eso es una táctica ¿no? para crear pues más asociaciones civiles sin fin de lucro que pues como no les gusta trabajar mejor hacen organizaciones civiles ¿no? eso no se segura si esta no esta se desconecto otra vez la porquerias la effingetta shit y ahora ya no puedo salir así ya no se ve tengo que volver a conectarlo si esto es una porqueria ¿no? los coscos si esta en coscos es por algo ¿no? tiene que volver a a borrar la conexión y hacer una conexión nueva con la bocina ¿no? a más nadie nadie se ve en riesgo el riesgo real lo tenemos nosotros sentenció el profesional del derecho pues fíjate y como les digo si de veras les importara tanto si de veras les importara tanto pues este pues este pues ya desde cuando que tuvieran transparencia ¿no? o sea digo en sus relaciones cual es su objetivo ¿no? con con Haití ah no nomas están descalificando diciendo ay mira esos esos este salvajes ni siquiera tienen gobierno no saben ni gobierno imagínate si ellos nos enseñaron lo que es la libertad ellos se independizaron desde mil ochocientos veinticuatro de mil ochocientos cuatro perdón y e independizaron a Haití y estos malagradecidos hijos de su pi 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 te digo en vez de dar las gracias parece que los esclavizaron háganme este el favor lo que debería de haber sido un barrio dominicano ¿verdad? en la isla de Haití ¿verdad? ahora pues obviamente ¿tú crees que? ¿tú crees que? ¿por qué crees que están ayudando tanto a los transgéneros? ¿verdad? que dicen ahora ¿no? pues o sea hay millones de géneros y este y que no sé qué y que el género no es una dicotomía es un espectro y que tú puedes estar aquí tú puedes estar acá bla 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 te digo ¿por qué? porque ellos saben que es una manera de hacer mucho dinero y a la vez cuando ellos lo necesiten los pueden usar como una arma ¿no? como el feminismo ¿no? como dicen no es que ya le toca a las mujeres pero si no está preparada ay eres misógino es el misógino si el si un hombre dice algo es puso decirte ¿no? se le echan encima ¿verdad? y la ponen la ponen como pusieron a Michelle Bachelet fíjate a Michelle Bachelet la pusieron de presidenta este y la pusieron también de secretaria de la de la ONU sin estar preparada pero pero está es muy fiel es muy fiel muy dócil pueden hacer con ella lo que quieran pues obviamente que les gusta a ellos que haya más políticas que políticos ¿no? les conviene a ellos mucho mejor ¿no? son Ramírez dijo que la República Dominicana no debe desmayar en su reclamo de que la comunidad internacional acuda en auxilio de Haití definió como algo sorprendente la gran cantidad de haitianos que vive en el territorio nacional la mayoría de ellos residiendo de manera ilegal aquí hay escuelas en lugares de la frontera y semi fronterizos donde el 70% de los alumnos son haitianos pero él no dice que son ilegales te digo son ilegales son ilegales o sea 70% son ilegales los 70% son haitianos o ambos verdad obviamente que quiere decir que pues o sea tiene nomás una frontera terrestre ¿no? pero no te dicen verá que a ellos les conviene mucho verá porque todo el el trabajo de campo mucho trabajo verá le sale a ellos muchísimo más barato por eso se lo siguen trayendo no es necesariamente que ellos se vengan para acá para Dominicana te digo a ellos les conviene mucho la mano de obra barata fíjate que traen el mismo discurso de aquí de los racistas aquí del imperio ¿no? verá cuando quieren braceros cuando quieren brazos para pepenar para cultivar para todo eso verá este los traen no hay problema ¿verdad? y al mismo tiempo verá es el doble discurso el doble discurso nos están invadiendo oh my god las caravanas migratorias que no se que pero si tu fuiste que les empezaste a dar las señales verá ese es el problema que tenemos con las femilocas ¿no? que que le digo mira tú crees que ahorita no traigo brasier a los enojarse me quedan viendo a los senos sería una hipócrita que digo pues que no deberían pues si no deberían verdad pero pero bueno desde el momento en que empezamos a usar ropa verá pues empezó a hacer el tabú se empezó a hacer verá todo eso ¿verá? porque fíjate si nuestros ancestros hubieran estado tan salvajes entonces ¿por qué? nosotros andábamos verdad este no siempre no siempre pero pues cuando trabajábamos pues cuando salíamos al campo o lo que sea verá tomábamos el sol y con muy poca ropa o sin sin tab verá podíamos andar así y donde quiera tú crees que no hubiera habido verdad eso de ya nos hubiéramos encontrado ¿no? eso donde dijera en algún lugar del mundo no las violaciones las mujeres eso no ¿por qué? porque sabíamos sabíamos perfectamente que este somos ¿verdad? la mitad ¿verdad? ellos son la mitad de nosotros y viceversa ¿verdad? no había individualismo empezó el individualismo te digo como decía bueno usted no lo conoce el doctor John Henry Clark él decía a ver decía muéstreme vayan por todo el mundo vean las pirámides vean las grandes obras los bronces de Benin todas esas maravillas del mundo que claro pues los blancos no le llaman así dicen que son artesanías ¿verdad? no tienen firma del autor porque eso no existía era colectivo no había ese protagonismo no había ese protagonismo y ahí fue donde bueno como dicen ya lo demás es historia ¿no? pero que hipócritas o sea digo cada vez me dan más asco esa gente esta gente ¿no? los hospitales están en una parte apreciable sus camas este es el mejor momento para cambiarte Verizon en Verizon creemos que me es más que vivir con teléfono viejo roto 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 bajate no es lo donde ellos no te caen hijo de puta ay no sé te digo yo no te digo el servicio es malísimo anyway se han robado no sé qué tantos canales míos ¿tú crees que yo les voy a dar un 5 a esa gente? de ninguna manera de ninguna manera de ninguna manera ocupadas por nacionales haitianos con frecuencia en una mayoría importante ilegales todo les pesa pero cuantos este españoles cuantos europeos están pagando impuestos en dominicana pagan muy poco impuestos si es que pagan a ver porque no hablan de eso yo lo reto verá si alguien se encuentra ese video yo lo reto antes de que se pongan así como ya sabes que se ponen como arañas fumigadas te digo que me digan cuánto están pagando cuánto está pagando Julio Iglesias por la mansión que tiene ahí verá y aparte de que van ahí y este van por los niños van por los niños hay que hablar del mercado todo el tráfico humano infantil que hay en dominicana necesitamos hablar de eso hay que hablar también del mercado sexual verá en dominicana internacionalmente famosas las chapeadoras y sobre todo los chapeadores yo lo reto para que vengan aquí a Daikman verá ves ahí a los maricos verá digo con mallas verá con mallas es decir los traseros así de ese tamaño vendiéndose como mulas o sea de dónde van a hablar de dignidad de dónde hablan de decencia no tienen cara no tienen cara para decir como les digo a mí me lo van a decir a mí yo tengo desde 1994 viviendo ahí en Daik a mí nadie me lo platicó a mí no me gusta no me gusta hablar de algo que yo no sé y cuando hablo de algo que yo no sé yo digo dicen se rumora mucho o poco verá pero no me consta a mí esto me consta si así están aquí si así están en Daikman cómo estarán allá en el malecón ah no pero eso es Cuba qué te pasa ustedes no tienen bloqueo ustedes no tienen excusa ustedes no tienen una excusa para hacer eso verá y yo no sé cómo sus hombres lo permiten o que sus propias mujeres verá y luego todavía tienen el descargo no es que la chapeadora nada más va y te digo qué crees que yo tengo diez años que tengo cincuenta y seis años por favor no me vas a decir digo que es lo mismo como esa de Only Femmes que dicen que enseñan los pies y que y que es foto sexy imagínate el que paga manda tú crees que ahí esa dice que les mandan ahí es prostitución es pura prostitución quiénes son los dueños de de toda la industria pornográfica los blancos los de los sombreritos chiquitos así es que imagínate y esos también son muchos de sus clientes muchos de sus clientes y luego todavía tienen encima de todo te pasan como que son mejor que yo que porque ellas no son transexuales imagínate si están te digo ay no apesta el semen no 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 una cosa asquerosa huercas y me van a dar clases de moral a mí te digo es lo que te digo se le está cayendo el teatrito porque hay internet a dominicana les urge cambiar el discurso era porque ya fíjate yo veo me llegan las alertas cada de varios canales el el cómo se llama el borlote el cómo se llama todos esos canales no y siempre siempre los primeros 10 20 comentarios son que todo el mundo ya sabe ustedes están saboteando a y ustedes están difamando constantemente porque porque ustedes para para ustedes para los dominicanos lo único que hay es la atención de los blancos si alguien se mete en la atención de su amo porque así mira yo les recomiendo mucho si es que no sé no creo que esté traducido en nuestro idioma se llama de black jacobins los jacobinos negros que cuenta la historia del principio desde que desembarcó este crisóforo crisóforo colón ahí a la isla y y cómo pues inmediatamente empezaron a organizar a la población en los blancos en la cúspide y los de la piel más más blanca más clara y hasta llegar a la piel más oscura es el mismo sistema de castas que inventaron los españoles y que pues todavía sigue casi intacto en la india y es lo mismo lo mismo lo mismo ahora que hicieron se fue un disque reportero a iti y les empezó a aventar la cámara y la gente se molesto obviamente van van a tu país con una prepotencia y se creen blancos son mulatos o sea y les pusieron una putiza que bueno bien merecida muy bien merecida que se la que se la tenía no y mucho mucho comentario que yo estaba viendo cuando pusieron esos videos ese video vi un video de no me acuerdo que canal fue les dijeron se lo tienen muy bien merecido muy bien merecido por ir a casa de alguien y no se saben comportar creen que es su propia casa hijos de puta o sea y todos los borraron todos los borraron te digo pero como yo le puse ahí en un video recientemente bueno en este video se lo puse y todavía está ahí ese si no lo borraron porque bueno tuve que ser más estratégica no les dije en el pecado va la penitencia todo lo que imagínate yo como voy a estar abogado por la desgracia de mi vecino el de al lado de mi apartamento imagínate es como yo decir yo vivo en el piso 3 en un edificio de 21 pisos que yo digo que a mi vecino se le caiga la casa pues pendejas y todas vivimos en el mismo edificio pero así ese retardo que tienen los dominicas así digo tan y todo el día si quieren escuchar ese programa empieza a las 4 de la mañana decir babosada y media de vez en cuando hay gente que llama y que porque los bloquean después castigo de que no no te vuelva a levantar la llamada verá porque porque dijiste la verdad verá de Colombia y mira Colombia y Dominicana mira así así te digo igual de vendepatrias de arrastrados pesándole el culo a los blancos siempre verá de ahora están cubiertos tienen una adicción al huevo rosita como decimos en México tienen una adicción a la verga rosita porque porque hay no saben trabajar de otra cosa no saben trabajar de otra cosa yo digo aquí las señoras imagínate yo bueno eso ya lo he platicado mil veces yo creo la señora este se tuvo que mudar de ella de ver a mi vecina y ella y ella porque antes de que yo comprara el robot para barrer verá porque como se dice a mí este la barrida de la trapeada pues me cuesta mucho verá porque tengo la espalda jodida y me dijo mi trabajador social que pues o sea que me puedan poner alguien que me ayudara y de ahí fue donde yo he conocido muchas señoras dominicanas pues ahora ya no gracias a dios porque ya descubrí que hay un robot que puede barrer muy bien y es fácil la trapeada después verá no tengo un apartamento muy grande no por presumir y yo lo compré en 1994 por eso vivo ahí y me la encontré aquí en gran concurs verá ya había hablado médico es horrible el bronce es horrible horrible le digo le diga hay señora digo que se sienten un tío tiene lugares bonitos nosotros así no yo quiero washington high y me la encontré medio mira aquí vivo a la vuelta del programa vive ella no y le dije a dónde va y se puede ir a la agencia que yo quiero que me den más horas le digo ay no te da miedo enfermar a usted que va a desagarrar el innombrable este el parvovirus este le dice no 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 se que era digo pues ya no la he vuelto a ver no la he vuelto a ver no se le voy a llamar por tele vale